Así es, este es un invento en el que estamos prácticamente cerrando con broche de oro esta temporada que ha sido muy buena y la idea es incentivar el deporte del surf al aire libre y también atraer a un turismo consciente. Nosotros el comité ha trabajado y sigue trabajando en prioridad la conservación natural del medio ambiente por eso estamos nosotros todos bien organizados aquí, cero basura, cero ruido. Es un festival general, es un festival Ayampe 2018 en el que incluye una cabalgata que va por la montaña y llega hasta aquí, hasta la comunidad, incluye un festival gastronómico que está con la comida típica de la zona sur de Manaví y también un festival de surf que es un campeonato que tenemos los jueces traídos desde Manta y tenemos a todas las participantes locales aquí. El turismo que llega aquí es un turismo que quiere tranquilidad, que quiere paz, que quiere naturaleza más que todo entonces eso es lo que nosotros ofrecemos, nosotros no ofrecemos fiestas, no ofrecemos distracción nocturna más bien todas las actividades deportivas en el día, bicicleta, cabalgata, surf, caminatas bueno, ese es nuestro objetivo realmente, incentivar el deporte del día más bien porque realmente es un lugar que aprecia eso y en la noche no pasa nada. Bueno, la seguridad, tenemos el apoyo de lo que es la unidad policial comunitaria la policía nacional y los brigadistas también que dan las rondas aquí toda la comunidad también se presta para la parte de seguridad y orden también.